¡Suscríbete! Ahora gira toda mi vida Me mostró una salida Una oportunidad para entenderme y no acabar suicida O algo peor, muerto en vida Como la mayoría Para entenderme tienes que entender mi perspectiva Mi madre me parió Pero el rimar me dio la vida Pura poesía en una mente vacía Brotando como mala hierba En tiempos de sequía Brotaron inquietudes y preguntas Incluso a día de hoy todavía Muchas no están respondidas Y eso decía Rimar no me dio una vida Me hizo apreciar la que tenía Me hizo apreciar la que ya vivía Solo rimando contra balapas que quiero Solo rimando conseguí distinguir mi ego Solo rimando conseguí afrontar mi miedo Solo rimando Aprendí a estar solo y mirar pa' adentro Aprendí gracias a la necesidad Y si mi mente en mi refugio la tengo que amueblar Acomodar mis pensamientos de una forma que pueda acceder a ellos cuando quiera pensar O dudar o dudar O cualquier cosa Empezando por hacer la lista con tus pros y tus contras Tomando nota Pa' que nunca se repitan los errores que nada me aportan Ando desnuda porque he vuelto a nacer Mis cicatrices me eviten No las quiero esconder Que sigo viva y no me quiero perder Que se siente cuando una se empieza a querer Solo rimando contra balapas que quiero Solo rimando conseguí distinguir mi ego Solo rimando conseguí afrontar mi miedo Solo rimando Son sentimientos nuevos que me tienen confundida Nunca antes fuiste feliz conmigo misma Tengo miedo a que se infesten las heridas A no saber y a convertirme en fugitiva A morirme sin saber vivir sin miedo en esta vida A estar buscándole un sentido y no sentirla Cuando llegue mi partida sonreír agradecida A dar las gracias por sentirme tan querida